Buja entre clanes en los barrios populosos. Blanca, hiciste el seguimiento. Contanos, por favor. Bueno, vamos a irnos. Estamos en el Cerro Lambaré para que tengan más o menos una idea, Roberto, de esta división de poderes que existe en el Bañado Sur. Queríamos mostrarles desde aquí, desde arriba, porque también las condiciones del terreno propician las dificultades que se tienen para llegar a ellos y también para esconderse, no solo de la policía, sino entre ellos. Allá tenemos el vertedero Cateura, pasando un poquito más para allá, está la zona de San Cayetano y muy cerca y dividido por un puente está la zona de 37 y Antequera. Lo que se tiene ahora específicamente es que existen dos grupos perfectamente distinguidos. El grupo de 37 y Quillos de Antequera y el grupo de San Cayetano, que son los del Pasillo 40, que antes eran disidentes de Rotella, Roberto. ¿Y por qué te hago esta historia? Porque están unos cerca del otro y son un grupo muy particular. Los dos grupos son particulares porque son hijos de personas que han sido asesinadas o que los dos padres están presos y que están librados a su suerte y ahora dejando territorio de los asaltos y también que los de San Cayetano no ingresen a la zona de Antequera y 37 y viceversa. Pero tampoco nadie, ni para comprar drogas, ni para hacer asaltos. Uno de ellos ha caído, el perteneciente, al grupo de 37 Los Kilos. El mismo es indicado por haber participado del asalto a transeúntes en la vía pública y también por el asalto a un oficial de la Policía Nacional ocurrido en agosto pasado. Hablamos específicamente de Giovanni Paredes, alias Toc Toc. Esta persona está sindicada también de un robo ocurre en la jurisdicción de la Comisaría Sexta donde se observa en las cámaras del circuito cerrado cuando la gente estaciona en los semáforos y esta persona se acerca y se apoderan los aparatos celulares. Fue identificado en ese hecho también de sus acompañantes. También es identificado en otro hecho en la Comisaría 24-21 del barrio San Cayetano y Santa Ana donde integraría el grupo de jóvenes que se dedican a dispararle a los vecinos. En todos los hechos ocurridos en la jurisdicción de 24-21 en el barrio San Cayetano y Santa Ana son integrantes de estas personas, son de 6 a 8 integrantes que están plenamente identificados y todas estas personas ya cuentan con orden de captura y los elementos ya son arrimados al Ministerio Público para que el Ministerio Público también le pueda tomarle las declaraciones. Blanca, para comprender bien, están adscritos al PCC o al Clan Rotella porque anoté 37 piquillos y el otro grupo sería San Cayetano y Pasillo 40, ¿no? Es 37 antequera Los Quilos. Son del grupo de barras bastante violentos del Club Cerro Porteño, lastimosamente. Está liderado ¿por quién? Por Tiago Hortola. Hortola. Que es prófugo de la cárcel. Sí. Sí. Y que tiene 18 años. Ya, Hortola. También hay otro chico, sí, Carlitos, de 17 años, que había, tiene búsqueda y localización por un homicidio. Un tal alias Toby Toby, no podemos dar los nombres porque son menores. Sí. Un tal Giovanni II, de 19 años, que estuvo en el asalto al famoso Bol y al oficial también que fue, le robaron el arma y le dispararon. Un tal Iván, alias El Traidor, que tendría una orden de captura por homicidio. Sería Iván Alcides Rodríguez Moreira, alias El Traidor, y Richard, que también está siendo buscado. Ahora, ellos son de la zona de 37 yquillos, 37 y antequera. Les divide un puente por donde escapan y luego se van y se meten por esas zonas, pasillos pequeños. Y después está el famoso pasillo 40. Sí. Que ya hicimos varias veces. Era gente que peleaba en la guerra de los hombres de Rotela. Alexi, ¿qué más? Y ahí hay una persona que ya se ha entregado, que es Erwin Espínola, porque se entregó porque le iban a matar. Sí, con la buena... Este grupo de la 40, Roberto, te cuento rapidito. Está involucrado en el caso de Pantanal, el último. Sí. También, ¿recordás a ese distribuidor de pollos que le asaltaron el 28 de septiembre? Hace dos semanas. La chica del bol que le clavaron. Sí. Y los disparos al aspirante. O sea que la policía va sobre datos bien concretos, ya los tiene a todos fichados, entonces. Por lo menos hay un avance investigativo, ¿no? Hace seis meses que hay expedientes presentados con solicitudes de orden de captura en la sede uno de la fiscalía. Hay fiscales que tienen esas causas. Sin embargo, son menores, el 90%, cuyos padres están presos y están librados a su suerte. Pero igual... No te descuides. Que estén por acá, escondidos. Ya, ok. Porque se dieron sus nombres en estos días. Esta noche ampliamos con más detalles.